Hola, soy Aixa Gómez. Se me ha invitado a participar en este reconocimiento para contarles cómo comenzó mi relación profesional con la señora Marían Barreto. Desde los inicios del espectáculo el día de Navidad en el año 1984, mi idea fue hacer una integración con otras escuelas, tanto de Maracay como de Valencia, y en los actos en que se requerían otras manifestaciones dancísticas, por ejemplo en ballet, invitábamos escuelas a participar. Cuando se diseñó el acto del bosque congelado, en la parte de las patinadoras, invité en un principio a la escuela de ballet de la maestra Begoña Ontoria de Valencia, y luego a través del maestro Jaime Sins, con quien conjuntamente trabajé muchos años, entramos en contacto con la maestra Silvia Villegas del Teatro de la Ópera de Maracay. La maestra Silvia tenía un grupo de adolescentes muy buenos, y de allí conocí a la bailarina Marían Barreto, que era su bailarina principal. Ahora Marían es la flamante directora del ballet del Teatro de la Ópera de Maracay. Para mí es muy grato demostrarle mi respeto por su profesionalismo y mística de trabajo. Ahora, después de tantos años, a un grupo de las que fueron mis alumnas preadolescentes y que se autodenominan Las Doradas, Marían se unió sin ningún interés, trabajando con ahínco y dedicación. Me confesó que para ella el haber bailado de adolescente en el día de Navidad, la había marcado positivamente y la había hecho muy feliz. Vaya para la maestra Marían en este acto de reconocimiento más que merecido, mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento. Gracias infinitas, Marían. Un gran abrazo. Hablar de Marían Barreto es un gran orgullo para mí haber sido su maestra desde su cuarto año de formación académica. Creo que ha sido una de las experiencias más maravillosas en mi vida. Marían comienza sus estudios de ballet en el año 1981, destacándose siempre por su constancia, esfuerzo, disciplina y responsabilidad en sus actividades académicas y artísticas. Como resultado, siempre logró el mejor índice académico de su curso, hasta su egreso en el año 1992. Durante esos 11 años, contó siempre con la admiración y respeto de sus compañeras y profesores. Continuó desarrollándose como intérprete con el ballet de la ópera, ejecutando múltiples coreografías como Blanco y Negro, De Avis, Sentimientos, Pájaro de Fuego, Todas ellas de la maestra Gabriela Falasca, como también Claro y Oscuro de Jaime Sims, Tempestad de Ángeles de Julio César Alfonso, Ritmo fluye y refluye y Éxtasis de la nena Kerr. También ella continuó preparándose y desarrollándose como docente de la Escuela de Ballet del Tomo, donde cada año para el fin de curso debía preparar una muestra coreográfica con dos niveles a su cargo. La primera de estas piezas fue Quimeras, luego siguieron Señor Tango, Penumbras, Alter Ego y muchas más con los niveles del Prevalet. Después de unos años de haber adquirido experiencia docente, fundó su propia compañía, Valenco, en el año 2009. Desde sus inicios es una escuela que desarrolla diversas disciplinas de danza. Hoy ya tiene 15 años con una destacada participación en eventos a nivel regional y nacional. En el año 2016 tomé la decisión de nombrarla Coordinadora Académica de la Escuela de Ballet del Tomo, donde ella ha desempeñado en forma impecable su rol hasta la fecha. En el 2017 es ganadora del Premio Regional de Danza Andrés Oropesa como figura femenina de la danza. Reconocimiento otorgado por el Movimiento Dancístico de Aragua a los grandes intérpretes, coreógrafos y maestros del Estado Aragua. Desde octubre del año 2022 asume la dirección de la Compañía Juvenil Ballet de la Ópera. Como su maestra creo y pienso que ha cumplido con todos sus sueños y los ha vivido intensamente hasta la fecha. Creo que nunca pensó la primera vez que pisó el teatro siendo una niña que hoy en día estaría a la cabeza y dirigiendo su amada Escuela de Ballet del Teatro de la Ópera de Maracay.